Me gustaría saber, profesor, esta negociación que está ocurriendo en este momento con Israel, ¿esta negociación realmente está buscando la paz o es que quieren apaciguar por el momento a sabiendas de que viene la Convención Demócrata? Y lo más que temen los demócratas es que Chicago se ponga bien hostil en la Convención porque se espera que grupos pro-Palestina vayan a protestar. Y obviamente hay un grupo pro-Israel que está ya obviamente formado en el Partido Demócrata de mucho tiempo. Y el Partido Demócrata necesita el voto de esos palestinos o de esos árabes de Michigan que son un voto clave en las próximas elecciones de los Estados Unidos porque pueden decidir a favor de Donald Trump. Obviamente el Partido Republicano no ha sido necesariamente amigo de los árabes palestinos, pero si esos votos demócratas no salieran a votar, pudiera perder. Y debo decir, verdad, que todo aquel que sabe que recientemente ha habido un movimiento a favor de Kamala Harris y ese momentum puede acabar si la Convención de Chicago se pone bien hostil como mucha gente pronostica que pudiera ser. Te escucho. Bueno, siento que los asuntos de participación diplomática de los Estados Unidos en los procesos de negociación en gran parte emanan de la regionalización de este conflicto. Dígase que, como ya hemos dicho desde octubre del año pasado, este conflicto, que ya mucha gente lo categoriza como un genocidio, iba a estallarse en una dimensión de conflicto entre muchos de los países de la región, incluyendo lo que vemos ahora, Irán, Siria, Líbano, Egipto, Jordania, Israel, Palestina. Y yo creo que ya existía el empuje internacional para forzar a Estados Unidos a participar. No obstante, si bien no considero que el cálculo electoral sea lo que está detrás de la participación diplomática de los Estados Unidos en esos acuerdos, ciertamente siento que el Partido Demócrata lo calcula como un asunto que tienen que atender. ¿Por qué? Muchos de las encuestas alrededor del apoyo a Joe Biden por parte de la matrícula demócrata se habían visto inicialmente viciadas por su acercamiento al asunto de Israel-Palestina. Y ahora, con el cambio de candidatura, quieren asegurarse que Kamala Harris no esté en el mismo bote. Así que mi respuesta a esa pregunta sería, no creo que haya sido el detonante, pero ciertamente es un factor de alto nivel de consideración que los demócratas tienen. Pues los demócratas están balanceándose un hilo fino entre apoyar lo que tradicionalmente han apoyado, Israel, pero también preservar una matrícula mucho más dudosa de esta agenda de expansión territorial a nivel global. O sea que el Partido Demócrata tiene que navegar una dualidad que el republicano no tiene que hacer. El republicano jamás y nunca va a apoyar a los palestinos. El demócrata tiene que hacer un poco de ambos. Y cómo, o sea, pero sí, de acuerdo, la pregunta es si eso ocurre, si eso está ocurriendo y ocurrir una convención hostil por las partes, lo que pasó en la universidad recientemente, la Universidad de Colombia, que de hecho yo creo que es parte de lo que no se entiende en Puerto Rico, o sea, parte del concepto. Y Chente hablaba con esto, con él, él preguntaba sobre esto y decía, mira, es que las universidades en Estados Unidos son bien poderosas porque son centros de pensamiento, pero además de desarrollo económico, porque son Research and Development Institutions. O sea, no es un mero lugar para educación. Hay Teaching Institutions y Research and Development Institutions. O sea, tú tienes la Universidad de Colombia que acaba de pronunciar y cambiar la presidencia precisamente porque otras cosas, hubo toda esta controversia con Israel y los grupos a favor de Israel ponen una presión. Pero además es que económicamente la Universidad de Israel, los profesores de Israel, hay un montón de funding y además se comparte la comunidad de intelectuales y los peer-reviewed, pues se comparten básicamente esos espacios. Y ahora ver que esos espacios se ven vulnerados porque hay una controversia interna en la universidad, pues eso crea unos problemas de inestabilidad y de falta de apoyo económico, de falta de donaciones, especialmente la Universidad de Colombia. Y parte de lo que no se entiende es todo lo que hay alrededor de estos grupos de interés que forman parte de la política en Estados Unidos. Sí, y hay un asunto bien interesante ahora que hablamos de las universidades con la Universidad de Tel Aviv, por ejemplo. Y es que nosotros tendemos a hacer esta separación entre mundo privado y mundo público, que es bien característico de los países occidentales, que incluyen en alguna forma la forma de pensar puertorriqueña. Pero a nivel internacional, incluyendo Israel, y queremos incluir a China en esta fórmula y a Estados Unidos, la idea de que yo participo de otros espacios, digas a nivel educativo, académico, económico, no es solamente una idea de provecho para mi universidad. Generalmente está la idea de que la Universidad de Israel responden a una agenda del gobierno, al igual que la Universidad de Estados Unidos responden a una agenda del gobierno. O sea que quitémonos de la cabeza, ¿verdad? Si hay visión de público y privado, porque muchas veces lo que se ve es que los países se anclan en relevancia internacional a través de sus instituciones. Israel, desde los 60, hizo un cálculo bien preciso de que iba a movilizar sus instituciones hacia la producción de patentes e investigación en áreas como farmacéutica, tecnología, y hasta el día de hoy la Universidad de la Viva es una de las primarias. Y a consecuencia de eso, a través de su universidad, pueden meter presión en los sectores de desarrollo científico. Pero dígase también en las compañías, dígase también en los grupos religiosos que van a Israel, entre otras cosas. O sea que Israel se mantiene bien relevante, no solamente por el discurso tradicional americano de que si tiene petróleo, de que si es un aliado, sino por la fortaleza de su institución a nivel internacional. Y a través de ese cálculo ha podido meter presión en la política doméstica estadounidense. Sí, o sea, y gran parte de la investigación de Israel se usa como diplomacia para convertir, ¿verdad? O empujar sus intereses en diferentes lugares del mundo donde yo tengo, ¿verdad? Estos intereses económicos, yo te apoyo. Lo mismo que hace China actualmente cuando va a Latinoamérica y va a Argentina o va a Brasil y hace unas inversiones y le dice, oye, yo te voy a hacer este aeropuerto, yo te voy a hacer estas minas. En Bolivia, por ejemplo, yo voy a hacer esta producción y tú me vas a dar, ¿verdad? Yo voy a comprarte toda tu agricultura, por ejemplo, en el caso de los cerdos de Brasil. Y lo hacen también a nivel educativo, que conste. China selecciona mediante una serie de becas como la beca del UNGIN Scholarship, le llaman. Seleccionan una serie de personas capacitadas de un montón de países en desarrollo y los invitan a educarse a China y los devuelven con una subvención para desarrollar su propio proyecto empresarial. Y Estados Unidos también lo hace mediante una serie de becas. Reino Unido lo hace con la famosa Rhodes Scholarship. Es decir, que la educación a nivel internacional fuera de sencillamente educar también tiene un rol de generar control y alianzas, ¿verdad? Y diplomacia. Y obviamente en el caso de China lo ha hecho recientemente en Latinoamérica al punto de que Estados Unidos recientemente cuando estaba subsidiando sus microchips pues decidió utilizar, espérate, ¿dónde yo puedo? Ah, espérate, vamos para República Dominicana, vamos para Costa Rica. Y Colombia, que es el gran aliado, a Colombia le dijo que no, para allá no voy. ¿Por qué? Porque Colombia eligió a Petro. Así que es obvio que es una de esas formas de decir yo con los míos, le hago, ¿verdad? Bregamos los que están en contra míos pues brega con China. Y obviamente China pues sí ha tenido una filosofía también bastante hostil en cuanto a que si tú no cumples con los acuerdos pues yo me encargo de que tú cumplas. O sea, no cumples o cumples. Es correcto. Y entonces ahí es que tenemos que ver cómo es que estos países internacionales ejercen su coerción. Y no es tan tradicional como siempre nos han mostrado en las películas de dos presidentes hablando y negociando. Generalmente la presión internacional en el presente ocurre mediante el país hablando con sus instituciones para que ejerzan control de instituciones en otros países y que esas instituciones dentro del país le ejercen control al presidente de ese país, por ejemplo. O sea, que es bien posible que Israel esté ejerciendo su influencia a Estados Unidos no directamente de presidente a presidente sino a través de grupos tales como AIPAC que dentro de Estados Unidos tienen un poder bien grande institucional y que fuerzan a la élite doméstica a hablar y a discutir cosas con presidencia, los legisladores, entre otras cosas. Pero que conste también una movida que hace Estados Unidos y una apuesta también que hace grupos tales como la Autoridad Autónoma Palestina que la Autoridad Autónoma Palestina está fuera de Palestina también. Tiene base en Egipto, en Jordania, Siria, Líbano y ejercen también un poder en esos países para condicionar de que se dé un apoyo a Palestina. O sea, que la presión internacional no es tan tradicional como la teníamos vendido antes de que un país es fuerte y otro no y utilizan eso como un carré o que utilizan dinero. Hoy en día es lo que le llaman a eso influencia a nivel mosaico de que vienen de lugares que uno no esperaría. Farmacéutica. Corea del Norte ejerce influencia en algunos lugares a través de una línea de comida rápida que ellos crearon que se llama Pyongyang y funciona como una fuente de lavado de dinero que mucha gente en países como Liberia aprecian. Así que, bien interesante. Para los que no sepan de lo que tú acabas de decir, lavado de dinero, porque hay un montón de robo de identidad y de robo, o sea, no necesariamente de narcotráfico. No, narcotráfico, venta de armas, muchas cosas. Corea del Norte es bien interesante porque dado que ha estado tan deprivada de participar del mundo internacional, ha metido su sorbeto en una serie de vasos inesperados para los países y se han encontrado agentes y partícipes de Corea del Norte en transacciones financieras entre grupos guerrilleros armados, ventas de armas y también lugares de comida rápida como ese famoso lugar que se llama Pyongyang. Que, de nuevo, muchas de esas armas terminan en los mercados y eventualmente terminan a veces en Latinoamérica, en gangas, en grupos como, ¿verdad?, terroristas o grupos como la FARC que a través de Rusia tenían estos acercamientos y también los rusos y los norcoreanos pues intercambian armamentos recurrentemente. O sea que, de nuevo, es más complejo, ojalá fuera tan simple como estos son mis amigos, estos son mis enemigos y esto es por aquí y la diplomacia es por acá, ¿no? O sea, mucho más complejo. Mucho más complejo. Dicho eso, tengo que aprovecharte y preguntarte ¿cuál es tu impresión de que ahora mismo Estados Unidos dijo de hecho lo dijo ayer? Dijo oficialmente que ellos ven o preven que ya Israel logró todo lo que podía hacer con Hamas que ya no van a poder hacer mucho más y que llegó el momento pues de negociar para la obtención de rehenes porque no hay realmente en la práctica un espacio de mayor actividad militar porque a la fuerza evidentemente ya no hay mucho más que puedan hacer. Pues si la puedo tirar por ahí, la respuesta relativa a eso sería que a Israel le conviene en gran parte que la amenaza de Hamas esté neutralizada pero todavía existente y yo no creo que la victoria estratégica si le queremos llamar eso que ellos perciben en Gaza es decir, el desplazamiento de la población la ocupación del área la desmantelación de la infraestructura militar que Hamas tenía ahí yo no sé hasta qué punto eso va a servir para que Israel abandone la idea de que Hamas sigue siendo una amenaza ¿por qué? porque en tanto Hamas siga siendo una amenaza y siga estando presente en otras áreas que Israel quiere ocupar dígase el sur de Líbano sudoeste de Siria áreas de Cisjordania la península Sinaí con Egipto entre otras áreas en tanto Hamas siga estando presente en esa área Israel va a poder seguir teniendo un casus belli una razón de guerra para poder continuar su meta de completa es lo que ellos consideran que el Israel de ellos y ante eso es muy posible que si bien la comunidad internacional le va a decir lograste tu objetivo salte ya Israel va a continuar insistiendo de que la amenaza no ha sido eliminada o sea que no hay solución solución fuera del lente de lo que propone Israel me parece que no porque lo que Israel está proponiendo es un acto de guerra total lo que lleva proponiendo y no solamente proponiendo actuando es un acto de guerra total y la dialéctica que están utilizando la hace incompatible con un cese al fuego más aún cuando la presidencia de Netanyahu y su sostén al poder en gran parte está anclada sobre la idea de que le está protegiendo la nación y en tanto existe esa amenaza tangente Netanyahu va a poder seguir diciendo que él es el protector o sea que yo creo que si mañana Israel tiene todas las herramientas para aniquilar a Hamas no lo va a hacer porque les conviene que exista bueno las tienen las tienen sí él tiene las herramientas si quisiera desaparecer desaparecerlo hay gente como Bill Maher que dice que no que Israel no quiere desaparecer a Palestina a los palestinos que sí quiere vivir en paz y que la solución sería otra pero que la visión occidental que tiene Israel no la comparten los palestinos ¿cuál es tu impresión de eso? Sobre la posibilidad de un Israel que tenga ¿verdad? vamos a llamar palestinos dentro de él pues sí ¿verdad? existe la posibilidad de que un Israel pues pueda coexistir con unas poblaciones palestinas pero esa no es la pregunta detrás del conflicto la pregunta detrás del conflicto es más bien hasta qué punto esos residentes palestinos van a tener una autoridad política a las que puedan llamar ellos que esto es básicamente la esencia de la lucha y pues por otra parte hasta qué punto estos palestinos van a poder ser ciudadanos de primera categoría al igual que sus colegas hebreos en el área así que yo creo que no es tanto la pregunta de si un Israel pudiera sobrevivir con palestinos adentro de forma pacífica me parece que la respuesta es que sí la pregunta hasta qué punto este Israel unionista pudiera de alguna forma u otra apaciguar esos clamores de injusticia y de marginación que muchos palestinos tienen que los llevan a formar parte de grupos adversos en contra del Estado de Israel así que es más una pregunta de civismo dentro del Estado de Israel y a la actual configuración del Estado digas un Estado etnonacionalista y teocrático en gran parte no va a permitir eso ok eso me suena a que tú no ves una solución salvo lo que va a ver entonces un eventual césar fuego pero solución no hay no salvo que hay un cambio de partido en Israel lo cual hace unos meses se veía como una posibilidad hace unos meses muchos residentes de Israel estaban protestando cómo es que Netanyahu no había conseguido los rehenes cómo es que no había logrado proteger de un ataque que ellos habían previsto cómo es que no había logrado apaciguar tensiones en frontera y otras cosas y había un bloque electoral grande de personas moderadas inclusive inclinándose hacia el bando progresista si acaso que argumentaban que Israel no puede subsistir o vivir en su región con partidos tan militantes como los que están en poder y yo coincido con esa apreciación me parece que el Israel que va a poder estar en paz con tanto sus residentes como sus vecinos es posiblemente un Israel que no someta a los palestinos a los regímenes de imaginación que los partidos más militantes y etnonacionalistas llevan haciendo los pasados 60 años por ahí entonces está esta otra pregunta hasta qué punto ese partido continuará con sus convicciones en el caso de que ocurra un ataque un otro atentado porque los partidos de ultraderecha que ahora mismo dominan Israel en los 70 y en los 80 eran los moderados eran partidos bastante moderados que posterior a cierta intifada y ataque pues se fueron convirtiendo más y más y más de derecha en ese sentido así que es interesante nosotros ver que si existe una alternativa política es poco viable en el momento porque no hay un apoyo electoral sustantivo para ello pero en el caso de que se pudiera dar también tenemos que preguntarnos cuán resiliente pudiera ser hay y esta parte para mí es la parte más difícil de poder discutir porque yo creo que hace falta la aceptación de que no todos son como nosotros pero la verdad es que si tú le das a escoger al mundo occidental o sea a la sociedad moderna progresista de Estados Unidos los liberales progresistas por ejemplo uno esperaría que se fueran más afines con Israel desde la perspectiva de que se parecen más es una sociedad que permite la libertad sexual es una sociedad que básicamente totalmente occidental hay grupos ortodoxos que guardan el sábado pero no es obligatorio el estado de Israel es un estado secular en todo el sentido de la palabra sin embargo las comunidades liberales progresistas de Estados Unidos se han aliado o han defendido la causa palestina con la cual todos podemos simpatizar de nuevo de lo que ha sido sin duda una situación terrible que están viviendo pero allí hay apertura hay apertura a la comunidad gay hay apertura a la comunidad de IQ hay apertura a los grupos liberales progresistas o realmente no realmente es una sociedad parecida a lo que pasaba en estos otros países árabes donde simplemente pues si tú eras de esas comunidades pues era hasta la pena de muerte depende de qué comunidad estemos hablando yo he tenido el lujo y lo digo con mucho orgullo por las personas buenísimas que conocí en el área de haberme quedado en Libia perdóname en Líbano en Siria Jordania tanto Palestina como Israel Egipto y me parece que esa brecha que hemos creado de que Israel Occidente y por ende liberal versus el mundo árabe no siendo tolerante a estas cosas es una brecha bastante ficticia de hecho me parece que la tolerancia a personas no necesariamente tradicionales en su formulación digase de género sexo religión manifestación física fenotípica es bastante similar en Israel a como lo es en Jordania Líbano etcétera en Israel nadie te va a celebrar un día de orgullo gay pero ciertamente tampoco te van a pedrear por ello y lo mismo ocurre en Jordania en Líbano en Egipto en gran parte así que son sociedades inherentemente conservadoras por las raíces etnoculturales y dígase religiosas que las atan o sea no son un Nueva York ni un Miami jamás y nunca pero creo que lo hemos exagerado un poco ahora dentro de la autoridad militante de jamás pues ciertamente algo que podemos vizlumbrar y ahí es que está la gran pregunta de si nuestro apoyo a la causa palestina en gran parte emana un apoyo a jamás o a una plegaria humanitaria ¿verdad? porque al igual que hay un partido de ultraderecho en Israel que quiera aniquilar todos los prospectos de libertad sexual que hay en el país también en jamás pues se da eso como parte de la agenda islamista así que no tenemos que mirarlo tanto como un blanco y negro de esa forma porque no es no es objetivo para lo que él haría pero ciertamente dentro de jamás pues veríamos un una inclinación mucho más hacia el extrema de no aceptación a eso al igual que en el gobierno de ultraderecho que hay en Israel ahora mismo la razón me parece por la cual tanto liberal progresista apoya a palestina no es tanto un asunto de similitud política ni religiosa es más un asunto de una plegaria humanista y cívica en cuanto a las vidas de las personas que están siendo perdidas inclusive si nosotros tenemos un familiar por ejemplo que quizás sea conservador y de ultraderecha y yo soy de izquierda o lo que fuese su muerte para mí jamás y nunca va a ser un acto celebratorio lo veo como una perdida humana igual sin embargo cuando yo escucho en la discusión y el debate público yo no lo veo así o sea te voy a explicar por qué te digo cuando yo escucho a personas liberales progresistas que respeto y que aprecio que ponen el pitch el pitch el watermelon que ponen el watermelon en su profile para simular su para simbolizar su apoyo a la causa palestina yo no creo que alguien quiera que maten a los palestinos o sea yo no creo yo no creo que nadie es celebre y si lo hay pues siempre hay gente despiadada y siempre hay gente que por causas políticas lo ven como que pues por ejemplo probablemente Netanyahu o algún parte del liderato dirá pues Casio City of War o sea el resultado de la guerra externalidad de dirección de economía pero por otro lado como tú trabajas con un régimen o con un gobierno o con una institución informal que tiene estos túneles que se adueña de escuelas o de hospitales para precisamente poner allí su operación porque saben que lo que causa si ocurre una operación es que va a resolver o resultar en un en un alzamiento de la opinión pública en contra de Israel entonces pues bueno pues se van a escuelas se utilizan niños utilizan parte de la población civil como escudo con esa intención pues cuál es la solución o sea qué hacemos dejamos entonces que vivan en un estado a perpetuidad donde no haya ningún tipo de consecuencia de actos como los de los actos de octubre esto es algo que el filósofo Schopenhauer se ha llamado una tragedia de monstruos creados verdad y es la idea de que la única razón por la cual jamás hace esos cálculos que son horrendos y que le cobran las vidas a muchas personas es porque saben que hay otro país igual de violento que está dispuesto a tomar esos riesgos y en ese sentido tenemos dos lideratos tanto el liderato de Hamas que ahora mismo el líder que lo ha ocupado una figura preocupante como el liderazgo de Israel que en gran parte ven esto como un tablero de ajedrez y no lo ven como nosotros lo vemos de que si vidas perdidas hogares destruidos entre otras cosas y en ese sentido que decía básicamente que tenemos Israel donde los queremos exactamente y ante eso nuevamente lo que se puede hacer es esperar por un cambio político interno pero en el caso de Hamas el único factor que era altamente debilitante de su autoridad era el fortalecimiento por parte de Israel a el gobierno autónomo de Palestina y aquellos cuatrenios y periodos de gobernanza donde Israel atentó o le restó autoridad al gobierno autónomo palestino fueron los mismos periodos donde surgieron conjuntos como Hamas ocupando esos vacíos de poder o sea que en tanto Hamas haya sido una repercusión del desempoderamiento de lo que habrá sido el gobierno legítimo del área que era la autoridad autónoma palestina pues entonces también Israel un estado pues que se construye como esta figura hipermilitante frente a la misma amenaza que creó así que tenemos un cuento repito de bestias creadas mutuamente que en tanto no sean sustituidas pues van a seguir haciendo lo mismo igual ahorita me hicimos la pregunta de que si mañana Israel pudiera destruir a todos los miembros de Hamas si lo haría y nuestra respuesta fue que no me parece que de Hamas progresar en esta guerra y lograr ocupar gran parte de Israel me parece que no llevarían al punto de masacrar lo que resta de la autoridad israelita porque es necesario también en gran parte la existencia de Israel tenemos un poco de un yin y yang en términos de enemistades que hacen de cada una de las causas una atractiva que inclusive lleva a manifestaciones anti-humanas como las que ahorita dijiste que no son comunes yo si he visto a personas del Israeli Defense Force el IDF celebrar la matanza étnica de los palestinos al igual que he visto videos horrendos en Twitter de luchadores de Hamas celebrando la erradicación de un poblado de hebreos o sea que en esos niveles de convicción fanatismo y abstracción política muchos de esos atajos morales que para nosotros son incompatibles serán y eso es altamente problemático porque en tanto se eliminan las bases de la racionalidad y la negociación en esos espacios de conflicto que es lo que apuesta tanto Israel como lo que está apostando Hamas pues entonces el conflicto se perpetúa así que yo no lo veo alternativa a esto que no sea que Hamas se ha desplazado y que Israel perpetúe particularmente el gobierno de Netanyahu se ha desplazado por otro partido interno pero solución para básicamente un cese al fuego un cese al fuego y un posible prospecto de reconstrucción el momento más cercano que hubo fue verdad con las negociaciones que hubo entre Arafat y Clinton y otra gente y se había dado precisamente eso se habían desmilitarizado muchos de los conjuntos insurgentes palestinos la autoridad autónoma palestina fue fortalecida Israel había entrado en ese momento bajo el dominio de un partido moderado y en ese momento vimos un periodo de mucho optimismo posterior a los acuerdos de Oslo donde se iba a dar un grado de unionismo pero después fueron reemplazados la autoridad palestina por ciertos conjuntos militantes y pues el gobierno israelita por otro gobierno mucho más etnomilitante que el anterior si bueno cuando estaba Isaac Rabin y esa era la FAT parecía que iba a llegar a un acuerdo pero pues las facciones se encargan de que no ocurran y no solamente las facciones internas también tenemos que calcular las externas porque al igual que uno se debe a sus electores a nivel local la estabilidad de uno a nivel regional muchas veces depende de otros países y ahí está y hay una serie de cosas que se llaman fuerzas controladoras que quizás del día a día nosotros como pensadores o electores no las vemos pero hay cálculos que pudieran verse irracionales en un juego tan racional como la política y usualmente responden a un interés internacional así que esa devolución y militancia de jamás surge no solamente porque los palestinos están molestos sino que surge porque hay una agenda de otros países como Irán para desestabilizar Israel pero también la militancia y el etnonacionalismo ferviente cuasi fascista del Estado de Israel emana de que hay países que tienen un interés de que Israel continúe siendo el eslabón occidental de ellos en esa región o sea que también tenemos que mirar hacia la esfera internacional para ver qué jugadores están alando sus cables de hecho cuando tú miras la sociedad de Irán yo hubiera esperado quizás ahora con MBS no tanto pero uno esperaría que Estados Unidos sea más afín a Irán y su forma de operar como nación donde las mujeres pueden ir a la universidad pueden ir al carro pero se tiene una vida relativamente modernizada en contraste con la situación de Arabia Saudita sin embargo somos aliados con Arabia Saudita y somos los enemigos de Irán desde el Shah para acá de la caída del Shah del 79 de la revolución de la Ayatola pero uno esperaría de nuevo mi punto con esto es que no siempre las facciones con las que uno tiene afinidad cultural tiene solidaridad política es correcto eso es uno de los grandes postulados geopolíticos que yo creo que se pudieran marcar en este foro que es que nosotros tenemos esta idea de que las afinidades ideológicas y morales de alguna forma u otra son sustantivas para alianza y apoyo y no necesariamente el caso hay una jerarquía muy similar a la pirámide de Maslow de necesidades políticas y generalmente las que apremian son aquellas que tienen que ver con temor interés o honor esa triarquía y posterior a ello mucha gente dice el resto es narrativa que significa eso posterior a que esas tres cosas hayan sido cumplidas de que yo busco mitigar mis temores busco adelantar mis intereses y busco exaltar mi honor posterior a ello lo que sea son simplemente justificaciones del ejercicio del poder hablando de eso porque tú crees que Irán no ha atacado todavía a pesar de que todo el mundo está esperando que ocurra y Hezbollah también está en ese proceso de será que va a ser un ataque coordinado o sea será algo mayor bueno Irán sí atacó con la cosa de los cohetes hace unos cuantos meses tenemos que tener en consideración ciertas cosas sobre Irán y es que Irán si bien tiene una guardia nacional increíblemente adelantada Israel también ambos países no tienen fuerzas de expedición y fuerzas de expedición estamos diciendo como la milicia estadounidense que tiene una capacidad de tener un ejército doméstico y otro ejército dígase el active army que está alrededor del mundo Irán no tiene ese ejército expedicionario y por otra parte no tiene la capacidad expedicionaria es decir que no puede pasar un ejército por los países que tendría que pasarlo dígase Irak Siria Jordania antes de llegar a Israel no se permitiría y pues por otra parte si vamos a considerar un ataque aéreo pues la logística tampoco es válida y pues si vamos a considerar la otra alternativa que es la que muchos expertos han considerado la más realista que sería un ataque naval pues Irán tendría que movilizar su navío que es de capacidad mínima por una área repleta de aliados de Israel o de países que no quisieran ver un conflicto comercial un conflicto marítimo en las áreas comerciales de ellos así que la guerra se hace es correcto la guerra se hace logísticamente improbable de que Irán envíe una fuerza de expedición a Israel no solamente por el ejercicio sino también porque sería un acto suicida el mundo ha estado esperando de hecho la inteligencia de Estados Unidos ha dicho todos estos días que están esperando un nuevo ataque después del asesinato del líder de Hamas y al no haber ocurrido de hecho hoy Político.com plantea que el mundo de inteligencia está como medio sorprendido de por qué Irán no ha hecho algo y que se cuestionan si es que están esperándose un ataque más coordinado cuando Hezbollah finalmente tenga una confrontación directa con Israel porque se espera que eso ocurra quizás a través de los grupos proxy paramilitares de Irán se pueda dar algo pero con todo eso no creo que sea un ataque expedicionario hacia Israel pues por la misma razón por la cual muchos miembros de Hamas se arrepintieron del ataque realizado en octubre ¿verdad? porque sabemos que cada vez que Israel es atacado por un lado Israel no solamente contraataca sino que ocupa o securitiza el espacio y la área del sur de Líbano una que Israel llegó a ocupar y la área donde otros de estos grupos paramilitares están y sabemos que eso provocaría la desestabilización de la región Líbano ha estado muy reticente de participar en el conflicto pero sin duda alguna un ataque y una ocupación al área sur de Líbano provocaría su participación y con su participación la participación del gobierno de Al-Assad en Siria así que sería un evento logísticamente improbable pero la complejidad que traería posiblemente haría de los objetivos que tiene Irán unos indeseables muchas gracias profesor gracias